Esta nueva fórmula de meter en una obra actores mexicanos, colombianos, sureños, venezolanos, españoles, estadounidenses, hispanos, ¿eso está funcionando? ¿Es así que se va a hacer la televisión panregional? Yo creo que está funcionando y fue muy acertado por parte de Fox apostarle a eso. Nosotros respetamos, cada vez que hacemos una serie, respetamos que los actores de cada país mantengan su acento de origen. Si tú veías, tiempo final, los venezolanos hablaban como venezolanos, el peruano como peruano, el colombiano como colombiano y no obligábamos a nadie a cambiar sus acentos o llevarlos a lo que en la industria se conoce como el acento neutro. ¿Quieres hacer algún comentario sobre el nivel de profesionalización que han tomado los agentes de talento, las agencias de casting? Pues mira, sí hay muchos representantes en este momento en el mercado, creo que son pocos los que se destacan porque hacer parte como de esa cultura o de ese proceso de la industria en donde cada vez se dan cuenta que los presupuestos varían, que los tiempos de rodaje se tienen que acomodar. Creo que hay un muy buen grupo de representantes en Latinoamérica que son conscientes y que trabajan además del lado de sus estrellas o de sus talentos, del lado de las productoras y eso es lo más importante, encontrar como ese nivel de trabajo en equipo que hace que los proyectos fluyan de la manera que tienen que hacerlo, que los actores se encuentren en un ambiente de trabajo cómodo y tranquilo, que es lo que siempre creo que nos ha caracterizado. La gran mayoría de estrellas y de actores que han pasado por Fox Tele Colombia se van muy contentos, esperando una nueva oportunidad. Sabemos que vienen como un semestre bien cargado de producciones, ¿qué onda? ¿qué nos puedes contar a Prodo? Ponnos al día. Pues Richard, venimos de un ejercicio muy interesante en México, estuvimos con tres directores de la compañía haciendo casting para unos proyectos que vienen para este próximo semestre, conociendo actores, entrevistándonos con algunos representantes en el DF, estuvimos aproximadamente dos semanas y viendo muchas posibilidades de trabajo que sirvan para los proyectos que vienen como hacia adelante. Fue muy productivo este proceso como de casting allá, que esperamos replicar en países como Venezuela, Argentina y de pronto España. Juan Pablo, ¿se puede saber qué agentes los ayudó en México? Nosotros trabajamos con Fabiola Peña y su oficina, con Jorge Mondragón que representa a Anaclao de Tarancón, a Diego Luna, a grupos de rock. Fabiola tiene una tradición en cine muy importante, trabajamos con la oficina de Gabriel Blanco también en Colombia, no sé, Raúl Simancas, hay mucha gente, mucha gente que de pronto se me escapa en este momento, pero ya tenemos un contacto muy establecido con la gente de México que a su vez se mueve muy bien con gente, con latinos en Estados Unidos, con peruanos, con argentinos, con venezolanos y chilenos.